¡Vamos, cuento! ¡Vamos, cuento! Si te duele, guanza, tirate. ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien, Lauti! ¡Gritale! ¡Gritale! ¡Gritale, Scott! ¡Vale, Franco! ¡Vale, Franco! ¡Vale! ¡Franco, dale! ¡Dale! ¡Gritale! ¡Gritale! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bruno. Bien, Bruno. Gracias. 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 Gonzalo, dale Jairo, dale Ricardo Dale Ricardo Ok Para adelante, para adelante Para adelante, Ricardo, para adelante Ricardo, no enganché tanto No enganché tanto, terminaste la jugada Dale La capulenza tiro, pedí distancia Gonzalo, pedí distancia Rola, hasta la mitad de la cancha, Rola Venga, Nauti Dale Bien, Nauti Entra Ricardo Vení Acá, Ricky, acá Acá, mirá, afuera Ahí Dale Dale Miren el centro Llegao Gonzalo 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 Terminá, Ricky, una. ¡Andá! ¡Bien, Benja! ¡Bien, Benja! ¡Dale, Cairo! ¡Dale, Cairo! Tranquilo, tranquilo. ¡Sí, falta! ¡Dale! ¡Bien, Benja! ¡Arriba, arriba! Tranquilo. ¡Dale, dale! ¡Bien, Cairo! ¡Bien, Cairo! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Manos! ¡Bien! ¡Adelante la pelota, adelante! ¡Cairo! ¡Adelante la pelota, Llamo! ¡Cofilate! ¡Bien, Cairo! ¡Bien! ¡Bien, Cairo! ¡Bien, Cairo! ¡Bien, Cairo! ¡Bien, Cairo! ¡Bien, Cairo! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Dale! 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 ¡Que está solo! ¡Dale! ¿Por quién? ¡Dale! ¡Dale! ¡Fé! ¡Cambio! ¡Fé! ¡Bien, Fé! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Larga, Cairo! ¡Larga, Cairo! ¡Dale, Guglieta! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Dale, Guglieta! ¡Encontramos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, qué pasa! ¡Pegá! ¡Al medio! ¡Sinmarca! ¡Sin falta! ¡Está bien, está bien! ¡Dale, dale! ¡Que van a ir pegando! ¡Dale! ¡Dale, cabrón! ¡Cuidado! ¡Se va tranquilo, mira! ¡No, no lo espérale! ¡Sí! ¡Se paró! ¡Dale, qué pasa! ¡Dale! ¡Dale, parao! ¡Dale, Paco! ¡Los acá! ¡Dale, Paco! ¡No para nada! ¡Vale, Paco! ¡No para nada! ¡Para nada! ¡Todo acá! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Gracias, Carbono! ¡Nuestra, Verde, Verde! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Dale, Cairo! ¡A la raya! ¡Dale, Cairo! ¡A la raya! ¡Apantá la buena, dale! ¡Apantá la buena, dale! ¡Venga, Luis, que pegue, Luis, que pegue! ¡Paku! ¡Pero, adelante la pelota! ¡Adelante la pelota! ¡Paku, vení! ¡Paku, vení! ¡Venga! ¡Alante! ¡Venga, va! ¡Venga, viene ahí! ¡Andate, más! ¡Ahí no cubrí nada! ¡Ahí no cubrí el arco! ¡Andá, anda! ¡Venga, Ricardo! ¡Venga, Ricardo! ¡Venga, Ricardo! ¡Venga, Ricardo! ¡Venga, Ricardo! ¡Venga, Luis, dale, Luis! ¡Dale, uno que la sube! ¡Bien, Lauti! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Bien, dale, parate! ¡Te parás, sin falta! ¡Eso! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, Benja! ¡Bien, Benja! ¡Bien, Dylan! ¡Dale, Nico, Santi! ¡Dale, vos sigues insistiendo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Ian! ¡Dale, que pasa! ¡Otra! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡Bien! ¡No pares más! ¡Está ahí tocando de primera! ¡Al medio! ¡No toques! ¡Por abajo, Nico! ¡Por abajo! ¡Dale, levantá la cabeza! ¡Dale, levantá la cabeza! ¡Dale que queda! ¡Dale que una queda! ¡Hay uno solo ahí! ¡Un poco menos, Paco! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! No la esperé, andá la pelota, no la esperé. ¡Control! ¡Control! ¡Tranquilo! ¡Venga, Gonzá! ¡Dale, Lauti! ¡Dale, Lauti! ¡Facu! ¡Dale, Facu! ¡Dale, andá, Facu! ¡Está cansado! ¡Está cansado! ¡Cairo, Cairo, Cairo! ¡Cairo! ¡Cairo! ¡Bien! ¡Está bueno igual! ¡Dale! ¡Tranquilo! ¡Ruven, ruven, ruven! ¡Dale, Cairo! ¡Branco! ¡Branco! ¡Bení con este! ¡Contaro! ¡Dale, ven acá! ¡Dale, ven acá! ¡Dale, ven acá! ¡Bien, Velka! ¡Santino, Santino de ahí! ¡Andá cerca del arco, Nico! ¡Branco! 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 ¡Dale, Velka! ¡Dale, dale! ¡Gate vuelta! ¡La marca! ¡Vuelta! ¡Falta! 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 ¡Dale, otra! ¡Dale, San Lorenzo! ¡Dale! ¡Sin falta! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sin falta! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. ¡Sipacu! ¡Sipacu! ¡Sus amigos! ¡Vale Luis! ¡Vale! ¡Más decidida esa pelota! ¡Más decidida esa pelota! ¡Más decidida esa pelota! ¡Vale! ¡Dale Cairo! ¡Dale! ¡Date vuelta Pacu! ¡Dale! 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 ¡Otra! ¡Dale! 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 ¡Maná a ver acá! ¡Bien! ¡Control! ¡Ojo atrás! ¡Facu! ¡No te vayas! ¡Vení! ¡Vení acá Pacu! ¡Toda! ¡Dale! ¡Dale vos! ¡Saludos! ¡Dale Nico! ¡Dale! ¡Dale Santino! ¡Dale! ¡Dale! ¡Qué queda! ¡Dale! ¡Dale, agarra esa pelota, Santino! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Marca! ¡Sacá, Nico! ¡Sacá! ¡Ana al área, Santino! ¡Eh, Franco! ¡Con él cerca! ¡Con él cerca! ¡Con él! ¡Al rebote, Agustín! ¡Al área! ¡Al área, Nico! ¡Muy bien, Agustín! ¡Muy bien, Agustín! ¡Muy bien, Agustín! ¡Muy bien! ¡Nicolá! ¡Saca a Nicolá! ¡Rodrigo! ¡Al área! ¡Al área! ¡Muevan, Santino, Rodrigo! ¡Muy bien, Agustín! ¡Nicolá! ¡Franco! ¡ UH! ! wz! ¡Franco! ¡Franco!¡Franco! ¡Franco! ¡Franco! ¡Franco!ранco! ¡Dale, dale, dale! ¡vení, vení, Francisco! ¡Araligne! ¡Vaní, Rebq! ¡Franco! ¡Dale, dale, marquen, marquen! Bien. Bien, bien. Bien, Kairo. Bien, Pacundo. Bien. Marcá, Kairo, marcá. Marcá la salida. Bien, Kairo. Bien, Kairo. Bien, Kairo. Adelante la pelota, Kairo. Adelante la pelota, Kairo. Adelante la pelota. Adelante, Agu, para adelante, dale. Ahí no va, ahí no va, ahí no va. No hay arquero. Le llevan. Parado, parado, parado los dos. Dale, dale, dale. Por este lado, Agu, por este lado. Cerramos en el medio. ¡Bien! Bien, Rika, bien, Kairo. Bien, Pacu. Dale, dale. Venga, Tomá. Venga, Tomá. Dale, dale. Ricardo, adelante, Agu, dale. ¡Larga, Kairo! ¡Larga, Kairo! ¡Larga, Kairo! Dale, Rodrí. Por este lado. ¡Dale, Santino! Dale, Ian. ¡Dale, Dale! Dale, dale. ¡Vámonos! ¡Aplausos! Gracias.